¿Quién de niño o de niña no ha soñado con ser bombero? Subir a un camión con sirena y apagar un incendio o salvar una vida. Ese fue el sueño de Karen y Marta. Soy bombero tercero, Karen Contreras Gutiérrez. Estoy ascrita en la estación Cuauhtémoc, Guardia Verde. Mis primos y yo siempre que pasábamos oíamos a los bomberos, siempre nos emocionábamos. Era una emoción muy bonita, porque sabíamos que siempre iban a salvar gente o a acudir a algún servicio peligroso. Mi papá es bombero, entonces él nos llevaba a las estaciones donde él estuvo trabajando y desde ahí nació como la idea de querer ser bombero. Pues dicen, ¿cómo tú vas a estar o vas a ser bombero? Es como el estigma de eso es para hombres. Y pues mi familia me apoyó, en realidad me apoyó, mi hijo igual me apoyó. En esa parte no hubo como un bloqueo de algo. Ser bombera tiene un valor especial en una profesión que se piensa solo para hombres. Karen y Marta se han abierto paso gracias a su convicción y el apoyo de sus compañeros. Es un mundo de hombres. Yo recuerdo que cuando ingresé fue a la estación de Coyoacán y pues sí, en su mayoría eran veintitantos hombres. Yo era, si no recuerdo mal, la tercera mujer en mi guardia. Fue difícil, no tanto por los compañeros, porque de hecho de ellos aprendí mucho y me apoyaron mucho. Sino los servicios. Los servicios, yo recuerdo que en alguna ocasión de mi cansancio, de que a veces yo decía no voy a poder o me agotaba físicamente porque es mucho esfuerzo. Si decía no, ¿qué hago aquí? Pero no, dije no, no me voy a rendir, tengo que lograr. Yo crecí también en un mundo de hombres, solo tengo dos hermanos. Entonces yo siempre he estado rodeada de hombres. Me admiran mucho, de verdad. Luego comparto fotos de mi trabajo y los comentarios de ellos son muy gratificantes, muy, muy buenos aparte. De toda mi familia, de toda mi familia y se asombran. Yo he tenido la suerte de trabajar en estaciones donde los compañeros en realidad no tienen un machismo con la mujer. Ha sido un trabajo donde he conocido muchos compañeros que me han apoyado, me han enseñado. Entonces no he batallado con esa parte del machismo. A mí me tocó atender el choque de los BMW. Entonces hubo bastantes muertos trágicamente y eso fue impactante. Con el tiempo ya aprendemos a controlar las emociones, sin embargo nunca deja de asombrarnos o entristecernos ver a la gente morir de esa manera. El 19 de septiembre, que nos tocó trabajar precisamente esa guardia, fue triste porque vimos como la ciudadanía, la mayor parte de la ciudadanía, perdía muchas cosas, perdía su vida, perdía su patrimonio y en algún momento se perdieron vidas. Eso creo que fue como el momento más triste y más duro que yo he podido vivir porque pues también yo estaba al pendiente de mi familia, estaba con la incertidumbre de en algún momento meternos al edificio colapsado y ya no salir, teníamos como ese riesgo. Entonces creo que ha sido como lo más duro que a mí me ha tocado vivir. Creo que cuando tú haces algo que te gusta, los límites no existen. Si tú estás decidida a hacer algo que a las demás personas no les parece o que les parece arriesgado, no importa, tú tienes que hacerlo. Que se atrevan, que pierdan el miedo. Todo, todo se puede, todo es posible. Si bien es cierto que estamos en un mundo de hombres, todo se está cambiando ya. Y no es que ellos los tengan que cambiar, nosotras tenemos que cambiar esa idea, nosotras la tenemos que modificar. Yo la modifico día a día con mi trabajo, porque yo trabajo igual que ellos, yo hago lo mismo que ellos y si se puede, yo lo logré, ellas también lo pueden lograr.